Muy buenas a todos, aquí Mayor de Aparato Y estamos en el FIFA 17 en el Fulzin Partner Y bueno, vamos a darle calor, vamos a darle calor Estamos en sexta, ya sabéis que perdimos un partido por el internet Ahí tenéis la primera derrota, lamentadla, lamentadla, pero bueno, no pasa nada Vamos a jugar, vamos a darle calor con la serie A que toca ya Ya he pinchado a Smalling, no voy a Smalling a Bailey, perdón Es que Smalling y Bailey para mí son casi iguales Lo tenemos aquí en el banquillo, lo he fichado por 5.400, está un poco más caro Pero tiene 22 contratos, no está mal, no está mal Así que vamos a darle calor y vamos a buscar rival, vamos a ver qué pasa Pues vamos allá, ya hemos encontrado primer rival de la noche, bueno de la mañana mejor dicho Premier League, equipazo, bastante sano Tiene a Sturridge, a Dantea, David Luiz Madre mía, buen equipo tiene, tiene buen equipo Vamos allá, vamos allá, ya sabéis Posesión defensiva Y vamos a ver qué pasa chavales, yo espero que ganemos, la verdad Yo creo que se puede, aunque ya empieza a tocar equipos Bastante buenos Ahí está O con brisa La brisa del mar El Tito Merden ¡Ay! ¡Ojo! 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 ¡Ay, con el culo lo ha parado chaval! ¡Con el culo! Se desmarca alguien, gracias Parece que no Ahora sí ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! El Cheto Centro El Cheto Centro es la clave ¿Habéis visto eso? Ahora me lo está cubriendo Ese se tira en plancha porque sí Vamos ¡No! Así no, tú Esto es lamentable No No lo pilló No lo pilló Se nota la defensa, eh Se nota El Teo Alcott corre la hostia, además Yo creo que es la primera vez Con la segunda que llega Y el gol No pasa nada No pasa nada Yo creo que se puede, chavales Vámonos No puede ser No puede ser, tío Viendo Naruma bien Ha parado, ha parado Chabones Chabones Puto amor Un poco que había Dini ¡No tira! ¡No tira! Es que mira El de bronce contra Sturris ¿Qué va a hacer? Pues nada ¿Qué va a ser? Pues nada Es que Es que ¿Qué van a hacer los bronces? Pues nada 2-0 Me nos complica el partido Ahí tengo Alcott Tengo Alcott La madre que lo pago Concentración Abajo Están tontos Están tontos Están tontos Ha caído solo Vamos Tira No tira No tira Es que no sé qué pasa hoy Mira, mira la banda Es que no puedo, tío Es que no, no puedo Los bronce son una mierda Y encima es el labito Tócate los Cojones La contra La contra es sana, eh La contra es sana Y este tío corre mucho No estoy viendo el pase Vamos 2-2-2 Ganaruma Minuto 45, eh Cuidado Se viene el gol Se viene Se viene Bien Aguas Gol de bronce La última Veo Veo la no No llegó Lo estaba viendo, tío Pero no Está la cosa A chunga, eh Está la cosa chunga ¿Tenemos posesión? Sí Pero ya está Pero es que Los bronces Y el plata Se nota, eh Se nota No puedo No puedo 3-0 El tío igual Cuando nos ha hecho hat-trick Madre mía Los bronces son Muy lamentables Ya, eh Ya no sirven para nada Manolas Tú eres de oro, tío Ahí Manolas se nota Pero cuando nos atacan Por el otro lado Pues es la fiesta Pero es que Los bronces del mediocampo Y la defensa Pues Vamos Esto es el gol, eh Pero Vamos 3-1 No sé quién ha metido Estaba concentrado ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Mertens Vale, vale Vamos allá No hay que rendirse, chavales A ese no A ese no era Penalty Madre mía Qué mal de he entrado Qué mal de he entrado Lamentable Lamentable Vaya, hostia Le he dado con el calvo A ver, David Y Soho A cambiar, ¿no? El jugador No No voy a parar Y lo sabes Ahí está, chaval Qué paradón El tito Donnarumma Es Jesucristo Es que se nota mucho, tío Que son bronces Ha tenido suerte Ya te lo digo yo Qué chagones, tío Eso era gol, tío Eso era gol Opa Vaya, hostia Le he dado Chagones Métela Métela Qué paradón Es que sí Son de bronce Minuto 90 Vamos a ver Es que mira Corren mucho, tío Y se tropiezan, loco Donnarumma Porterazo, eh Donnarumma Totilla Madre mía Vamos, la última La de la honra Hay que meter un 3-2 Un 3-2 Mertens No sé qué haces, tío Haces el amago De desmarcarte Luego, no me va a gol 3-2 Me río por no llorar Ha sido un partido Un poco Lamentable al principio Luego hemos dominado Madre mía Vamos a ver las estadísticas Han estado mal, eh Ha tirado bastante Porque le iba a la contra Nosotros teníamos que ir al Tiki Taka Pues segunda derrota Bueno, sería la primera Oficialmente Porque el otro fue el internet Aunque íbamos perdiendo Que Gabiadini se ha quedado Pues sin contrato Madre mía Vamos a cambiar de plantilla Vamos a cambiar a la Premier Vamos a poner al Tito Bailey Aquí Vamos a ponerlo ¿Dónde estás? Ahí estás ¿Me lo bajo la química? Pues sí Yo creo que sí Pero bueno, da igual Vamos a buscar rival Por el equipo de la Premier Esto ya tiene A no ser que nos ataquen Por la banda izquierda Que seguro que vienen por ahí Vamos a ver qué pasa, chavales Tenemos a Musa Con Musa es victoria segura Pues vamos a ver Vamos a encontrar rival Vamos a ver Ahí está Un desliga Bastante buena y barata Cuidado, eh Cuidado con ese coma en adelante Renato Sánchez Esos son los que más miedo me dan Aunque me dan miedo todo En realidad Tiene bastante buen equipo Vamos a ver Posesión Defensiva Y ahora con este equipo Yo creo que algo haremos Yo creo que se puede ganar, eh O sea, tenemos que ganar un partido No podemos dejar el episodio sin ganar Un partido Sería muy lamentable Porque vienen por la banda del bronce Siempre, tío Pero son un poco perre Y ala, al primero Al palo Al palo Penalti A ver Ay, madre mía Penalti A ver qué ha pasado Empezamos bien ¿Quién es este colon? A Carson Confiamos en Carson Confiamos en Carson Me he tirado bien, tío Empezamos bien Empezamos De puta madre Me he tirado bien, mira En fin Empezamos bien Ahí el de bronce Ahí el de bronce Ahí el de bronce O sea, tiene Creo que era de bronce O de oro, no sé Pero el de abis Ese es malo En tu centro Petito musa Métela Pero a ti Eso no picas, ¿no? Venga, hombre Por Dios Ay, la chilena Ay, la chilena Ay, que no entra Que se han quedado pillados Que no tira Que no Se ha puesto a hacer breakdance Esto es muy lamentable Menos falta Amita Algo Por Dios Vamos Sakiri 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 Para Musa No puede entrar Oír balón Me estoy estresando Eh, me estoy estresando Esto no me gusta Venga, hombre El paso al otro, ¿no? Golazo Por la escuadra Estamos en la mierda, ¿oye? En la mierda Vamos, John Hay que meter uno Hay que jugar Jugamos bien Pero luego nos sale De la cosa, tío El pase de la muerte No sale Ya le sale todo Y no estamos Yo se entiendo mal, pero No lo entiendo Hay que meter uno Antes de que acabe Era para Musa, tío Quita ya, por Dios El final de la primera parte Porque esto es de risa Esto es de risa Es de risa Se vienen los lloros Se vienen los lloros Está igualado O sea, está igualado Pero Que no me sale nada Tío, o sea No me sale nada No sale nada No sale nada No sale nada No, que esto se mete Esto es el gol Musa, no falles Pero que pasa hoy Vamos en ofensiva Porque es que Musa, tiro 5 Han, 1 Musa, corre Corre Métela, eh Métela Vale, vale Vale, vale Vale, vale 2, 1 Bien Venga Vamos a poner empate No, no falles No, no falles No, no falles Es que estoy jugando bien No, Kiri Por favor No, no se paran todo Arriba Me va a pillar Me va a pillar, tío Ah, digo que no la pita O sea Si con Davis Voy a tirarla A ver Bien tiene efecto John Con John A ver que tal la tira John Ha entrado Ha entrado, loco Ha entrado Pensaba que la Quiero ver eso Quiero ver eso Las tira bien Las tira bien John, eh A ver A ver, o sea La ha sacado O sea Que golazo, tío Había sido Venga el Renato Con la cabeza El debojo de halcón Gracias Empate a dos Le cuenta Renato En propia Venga, tío Era un golazo, tío O sea ¿Cómo va a ser en propia? Si la ha sacado de dentro Pues Es que no entiendo De este juego nada, tío Se viene Se viene lo nuestro No se viene No se viene Se viene el suyo No se viene Esto está siendo De locos, tío Esto está siendo Muy de locos Muy de locos Mucha 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 No 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 Puede ser, tío Por lo menos No hemos perdido, tío Pero Es que no sé Cómo no ganamos Estos partidos, tío No lo sé No lo sé No lo sé Pero lo que no me pasa a mí Lo que no me pasa a mí No pasa a nadie El gol de falta Madre mía Y el penalti del principio No sé Cuando lo edite lo veré A ver si va a penalti Pero yo creo que no Tenemos 2.500 monedas Estamos En la mierda De pobres O sea Ahora no sé si vamos a poder Fichar algo Con la serie Hombre Algún defensa Normalito Ya miraré Tenemos que mejorar la serie Es que encima me ponen Para tirar las faltas Al tío este Al Davis Luego lo cambiaré Madre mía En la serie Tenemos que cambiar Vamos a mirar A lo mejor Rubenesco Está online Es un amigo mío Tenemos que cambiar A Capra Dossi O el lateral derecho Que tiene menos media No sé Algo veremos Algo haré Tenemos que mejorar la serie Eso está claro Es la que menos Oros tiene Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido una cosa rara Estoy medio dormido Porque me voy a levantar Y lo voy a grabar ahora Así que nada chavales Dejaré un par de opciones Espero que os haya gustado Y nada Nos veremos en el siguiente capítulo Y a que nos sigamos Y como siempre digo Ir para sombra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!